Ya para el último out Terminando mis amigos el partido Magallanes Acá en San Félix Derrota a las Águilas del Zulia Marcador final De 10 carreras por cero Bueno, que fue un duelo de lanzadores En el comienzo entre Orángel Arena Y a Alec Torres Después se derrumbó Una vez que relevaron a Torres Y había hecho los picheos que Se supone tiene que hacer Más de 65 Y antes Zavala, Tabata Meléndez y Mavares Tuvieron un episodio de 10 anotaciones Para un viaje a asegurar El encuentro Francisco Cervelli estuvo activo En muchas facetas en el juego Vamos a ver a Cervelli El jugador más valioso Gatorade Ciencias, pasión y evolución Out en el home Aquí Freddy Parejo Bola franca Out robando Aquí Adrián Sánchez Aquí Out robando Henry Rodríguez Y luego Anotó en carrera Colándose por una esquina Con un doble Conectado por Darwin Pérez Gatorade Ciencias, pasión y evolución Presentó al jugador Más valioso De este partido Francisco Cervelli Refréscalo todo con Pepsi Una victoria y una derrota Para Carlos Enrique Hernández Hizo un piche de baljón Hicieron un auto en corredor El intento de robo Y Magallanes marcó 10 en el sexto Perdió Gabriel Zavala Pierde su primer juego De la campaña Pepsi Refréscalo todo con Pepsi Las Águilas del Zulia Resbalando peligrosamente Apenas tienen dos victorias En los últimos 10 encuentros 2 y 8 En ese lapso Mañana nuestra transmisión A partir de las 7 de la noche Desde el Antonio Herrera Gutiérrez De la ciudad de Barquisimeto Leones del Caracas Con Giovanna Negrín Ante Los Cardenales Sendelara Que tendrán a Negrín En la lomita El Caracas con 1 y medio Sobre Magallanes Águilas a 2 y medio A 3 caribes A 4 cardenales La diferencia del quinto Al sexto Solo dos juegos Los bravos de Margarita Regresan al sexto lugar Vuelve al séptimo Los tiburones de la Guaira Muchas sonrisas Cuando se gana un juego Lágrimas al día siguiente Cuando se pierde Los tigres Se mantienen allí En el último lugar A 8 y medio de la punta A 4 y medio De la clasificación Ayer Zulia Blanqueó al Magallanes Hoy en la Ceiba Magallanes blanquea Las Águilas 10 carreras por cero